¿Qué hubo? ¿Qué me entiendes? Nada bueno. ¿Qué envergas este pelón? Secretario de Programación y Presupuesto. Doctorado en Harvard. Su padre fue senador. ¿Y en qué sentados? Él va a ser el próximo presidente de México. Todavía no lo anuncian, pero ya le puso el dedazo al PRI. El arresto de Zuna en los Estados Unidos fue todo un escándalo. Y el partido no quiere un candidato que tenga un sobrino en la cárcel. Así que nuestro regordete amigo de la Ciudad de México no va a ser nominado. ¿Estás seguro? El nuevo chavo. Cuando era niño, su familia pasaba el verano. En la costa. En Matamoros. Donde su padre, el senador. Sí, soy amigo de un empresario local. Juan me ponos en guerra. Así que, si querías saber que tenía guerra bajo la manga, al próximo presidente de México. Guerra te ha estado manipulando todo este tiempo. La vieja escuela. Hijos de la chingada. Es admirable. Adminable la verga. Averígame lo que sea que sepas de ese Píncipe López. Hay algo más. ¿Qué? Pasó algo esta noche en Tijuana. Descubrieron un túnel que pasa por abajo de la frontera. Todavía estamos investigando los pormenores, pero la cosa no está nada fácil. Hijos de su puta madre. Hey, patrón. ¿Cómo le fue en el viaje? ¿Qué pasa, señor? Vamos para el departamento. Para el de Parque Lineal. Muy bien. ¡Túbel, túbel, túbel! ¡Túbel, túbel, 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 túbel!